Hola, muy buenas a todos, están volviendo a un nuevo vídeo y bueno, en el vídeo os voy a enseñar un poquito el Android 6.0.1 no sé cuántas betas, ¿no? Que han empezado a sacar en mi tablet y bueno, como sabéis, mi tablet es la NVIDIA SEAL K1 Y bueno, os voy a enseñar un poquito lo nuevo que han metido, ya sabéis que hay un montón de cosas, sabréis lo que es Pero bueno, os voy a enseñar un poquito de tiempo, ¿no? Muy rápido, muy rápido, todo lo que han metido Como veis, bueno, han actualizado muchísimas cosas, si tenéis una NVIDIA SEAL, pues lo sabréis mejor Madre mía, me acaba de llevar un mensaje por Twitter, perfecto, un comentario, un comentario, ¿eh? Yo me inviento palabras, esperad, dejadme que continúe yo con lo mío Como veis, si tenéis una NVIDIA SEAL, pues sabréis que han actualizado la cámara, bueno, si os fijáis un poquillo Podéis saberlo antes que yo, ¿no? Y luego yo os lo voy comentando Pero si no la tenéis, no pasa nada, yo voy explicando La cámara la han mejorado bastante, han metido un montonazo de cosas, un montonazo de... De, por ejemplo, ahora tienen la foto de 360, las fotos creo que de movimiento también las tiene O no sé cómo funciona, eso es muy real, pero bueno, yo no creo que utilice eso Porque simplemente utilizo las fotos para sacarme las miniaturas torralas que me saco Pero salen graciosas, ¿eh? A mí me gustan Si no, no lo haría Si no, ¿para qué lo iba a hacer si no me gustara a mí? Vamos a ver, y vamos a ver también esto Mira, por ejemplo, han metido esto de menudación rápida Si alguien sabe cómo poder activar esto, si tiene que darle a esa misma aplicación Porque si no, no se abre, o sea, tú le das Si no le das, no se abre O sea, si alguien sabe cómo hacer eso sin tener que tocar eso Me lo agradecería un montón Porque nunca consigo abrir eso Siempre tengo que venir aquí a la aplicación para abrir esto Y bueno, entonces nunca voy a utilizar esta aplicación Si no sé cómo abrirla, ¿no? De otra manera Y bueno, en sí también han metido, han mejorado algunos Que os fijáis en Play Juegos a la derecha Arriba a la derecha, pues ahí el Play Juego y el Play Kiosk Lo actualizado, ahí la fotito Material Design, Master Design Ahora, los objetos, los, esto, los Se están volviendo, en vez de antes que eran más circulito Que eran, todas las aplicaciones eran todas circulares Pues ahora se están volviendo un poquito más cuadradas Que es un poquillo más bonito No tirando cuadrado, cuadrado Pero sí un poquillo más cuadrado Con el borde simplemente para, si tú Te coges y te acercas a la pantalla Pues no te quedes sin ojo, ¿no? No te pinche una punta, ¿eh? Menuda tontería más grande que acabamos de decir Bueno, pues vamos a lo siguiente Lo mejor que han metido Madre mía Vamos a ver Lo mejor para mí lo que han metido Que es una chetada Bueno, una chetada, ¿sabéis? Que ni que fuera esto El Call of Duty Ni ningún juego Por ejemplo, vamos a ir a coger Y me voy a ver A ver, voy a coger esto Y vamos a poner, yo que sé, Wikipedia Si lo tenemos todo listo Wikipedia, ¿sabéis? Con cara, ¿no? Que un Q de kilo Madre mía, lo tenemos aquí Wikipedia Enciclopedia Libre Y bueno, vamos a ver Vamos a ver Bueno, como veis ahora Te piden un poquillo de Te piden A ver si puedes donarles un poquillo Por algún motivo Creo que está en alguna organización O alguna cosilla Y bueno, por ejemplo Como siempre Wikipedia te ofrece un contenido Todos los días Creo que es nuevo Y te ofrece cada día una cosa Por ejemplo El contenido de hoy Es la Teresa de Calcuta, ¿no? Y aquí, por ejemplo Vamos a seleccionar todo El texto de este Por ejemplo Vamos a coger Y seleccionamos todo Ahora voy a enseñar Voy a explicar por qué Salen tres opciones Y esas tres opciones Podemos ampliar A tres más Búsqueda web Asistencia Y traductor Búsqueda web Pues si tú quieres buscar Algo en especial Una palabra solo Vas a poder buscarlo Asistencia No tengo ni idea En el paquete Y tampoco lo voy a utilizar Y traductor Es lo mejor Si tú no tienes De predeterminidad Que la página Se te pueda traducir Esto es lo mejor Bueno, como veis Ahora me está tardando Por algún motivo Del ende maligno Que nadie sabe por qué Bueno, lo mejor es que Se está Espérate Que a lo mejor Él no sabe De español a español Por favor Perfecto, ¿eh? Es que él no sabe Traducir de español a español ¿Eh? Magnífico La nueva No entiendo por qué no funciona Y el internet va bien Como veis Se va a cargar la página rápido Vamos a ver Si cogemos una palabra De estas Que nadie sabe Lo que significa Por ejemplo esto Que nadie sabe Lo que significa esto Bueno, a lo mejor Alguno de vosotros lo sabe Pero yo no Vamos a ver Que cogemos a saber Lo que dice ¿Sabéis? A ver A dir a cualquier barbaridad No, como va a decir Cualquier barbaridad Sobre esta persona Si esta persona Se supone que era Bueno, vamos a ver Es que si no detectas Este idioma Yo que sé A lo mejor No podemos ir Y nos aplaudir Aquí está Es lituano Y al español Pues significa lo mismo Qué bien, ¿no? Perfecto Pues nadie sabrá nunca Lo que significa Bueno, podéis ir A traductor de lituano Y lo podéis copiar Y ya sabéis lo que pondrá Y bueno, vamos a ir A lo mejor Vamos a coger Y por ejemplo Vamos a buscar 1970, ¿no? Le damos aquí Y le damos a Vamos a ver En búsqueda web Le damos en búsqueda web Y nos busca 1970 Pues declarado Año internacional De la educación Por la organización De las Naciones Unidas Pues bueno Pues fue el día De la educación Y si le damos aquí Lo que podemos coger Es coger Lo que podemos hacer Es coger Madre mía Vaya frase Y ampliamos esto Y como veis Nos da una cosa detallada Sin tener que abrir Eso Madre mía Estoy hoy con tener que tener Flipante Y nos da muchísima Muchísima información ¿No? Podemos desplegar Sin tener que haber abierto Esto Que lo podemos cerrar Y también podemos coger Mantener aquí Y buscar algo relacionado Con 1970 ¿No? Como veis Está cargando esto A ver si carga Que esto No sé No se puede acceder A Google Now En este momento Madre mía Ni que esté dando Ni que esté dando fallos El Google Now Ahora Y bueno Y si nos han metido Mucho más En ajustes Han cambiado Unas cuantas cosillas Para mi Por ejemplo Les voy a enseñar Que han Una optimización De aplicaciones Han cambiado El iconito Han añadido Una función Para la Pistáctil Personalized Settings Que bueno En si esto es muy Muy pequeño Y no Tampoco merece la pena Eso que han metido Porque lo único Que hacen Es que Puedes cambiar Una cosilla De la barra de ajustes Que no No cambia nada Y como siempre Han hecho El liste de geste Que hay Que si no conocíais Bueno Pues ahora la conocéis En todos los androids Lo hay En todos los androids En todos Madre mía Los androids ¿Sabes? No los androids En todos los androids Hay esto Este minijuego Depende de la versión Que tengas Pues hay uno O hay otro Ya os digo yo Hacer más de tres para mí Es un récord mundial De Es que No se puede Es que os lo digo verdad He visto gente mala Y luego estoy yo Os lo digo verdad Pero De verdad Madre mía A ver Si consigo pasar Lo tengo Me cago en todo Bueno Uno Uno va Mi reto es dos Es que Mirad Mirad cuánto abajo Tengo que bajar Es que no va Si está tan abajo Es ya para reiniciar Desde aquí Se puede Voy a intentarlo aquí Pumba Lo tenemos Es que se va a la mierda Bueno Este juego es de pum Se va para regais Vale El muñeco se queda ahí Voy a intentar hacer el lío Nah Es imposible Esto es Es el juego más difícil Que he visto yo En toda mi vida Yo os digo yo Que me he instalado El Flappy Beast Y me quedo calvo Pero automáticamente Así pum Y se empieza a caer Todo el pelo Es que no es normal Es que Le doy tan poco Es que Imaginaos tan poco Que le doy Es que no le puedo dar menos Es que mirad Hacer así Lo tengo Me cago en todo La mierda nube La nube esta De azúcar Y nada Espero que os guste el video Ya sé que no ha sido muy largo Ni ha sido Hay que lo petas Pero a mi me ha parecido Bastante interesante Dicho que ya Esta versión No me da ningún tipo de error Y si tenéis cualquier tipo De error Con vuestra versión De Android Y tenéis posibilidad De la De joder madre mía Como estoy hoy Posibilidad De cambiarlo Pues yo Sin duda lo cambiaría A mi me daba muchos fallos La 5.1 En si yo no quería cambiarla Por lo que tenía Tenía miedo De que pasara Peor cosas Porque si Una vez que Reinstala Reinstala Una nueva versión Pues ya Hasta que no se enciende El todo Ya no sabes Lo que puede pasar Si dice adiós Para siempre O se enciende Y va bastante bien Por ejemplo A mi me va bastante bien Y nada Espero que os guste el video Un saludo Y hasta mañana Adiós